Santos Vidal Zamora tiene 73 años, es jubilado y pide la libertad de su hijo menor, Kevin Antonio Zamora, un estudiante de quinto año de secundaria, acusado de fabricar bombas. Don Santos denunció a la vez que su hijo presenta señales de torturas. Mire, el lunes 17 tenía visita por la tarde y fuimos. Y cuando nosotros pasamos al salón de visita, todos los presos salían, los familiares que estaban ahí salían, solo él no salía y entonces comenzamos a hacer gestiones con los funcionarios y nos sacan del área de visita y nos trasladan a una aula como aula de celda con su portón de hierro y nos enllaban y nos dicen que nos van a llevar allí a Kevin. Entonces, como a los 10 minutos lo llevaron, pero nos pusieron un custodia así de frente. Entonces estuvimos allí y entonces yo le miro a él, golpeado al lado derecho aquí en la oreja y aquí la mandíbula golpeado. Y como no lo pude revisar porque como tengo al funcionario allí, entonces le miro, dice él que tiene una costilla fracturada porque lo golpearon entre tres. El responsable de la Galería 6 que se llama Wilmer González y dos más. Solo por el hecho de haberle repedido porque él está con una asma, también en crisis, pues con asma. Entonces él les pidió que lo llevaran a la clínica para que le dieran remedio. Más bien lo sacaron, solo lo agarrotearon, lo sacaron. Él tiene 18 años, va a cumplir los 19 ahorita en marzo. Y pido que me lo dé el gobierno porque lo tienen injustamente, lo tienen allí. Si viera que es difícil y yo ni trabajo porque ya estoy jubilado, entonces no tengo la forma pues de como estar en ese trajín. ¿Y su hijo menor? Es mi hijo menor, sí. Entonces él participaba en marchas. Sí, él participaba en las marchas y todo eso, pero otra cosa no hacía más mal. Como la juventud está ahorita porque están participando todos los jóvenes. Y yo se lo decía a él pues de que esto iba a tener consecuencias. Pero sabe que el joven no se le puede quitar pues su aspiración. Kevin Zamora está sentenciado a cuatro años de prisión y lleva cinco meses detenido. Para Noticias 12, Castalia Zapata.